El gobierno evadió este martes responder a la denuncia del expresidente Fernández sobre el supuesto espionaje masivo a través de los semáforos instalados mediante el controvertido contrato con la empresa Transcorlatan. Aris Beltré con la información. El presidente, el expresidente Leónel Fernández, un hombre de Estado, sabe que los temas de seguridad nacional se tocan de una manera adecuada y con cierto protocolo. Así respondió Milton Morrison al ser abordado sobre la denuncia del expresidente Leónel Fernández sobre un posible espionaje masivo de Transcorlatan a través de cámaras en semáforos. El poder de estas empresas es de tal magnitud que mantiene en vigilancia hasta el propio Palacio Nacional. Algo que le faltó quizá al expresidente mencionar, que nosotros como director de Intran, lo único que hicimos fue devolverle al Estado lo que es del Estado. Yo llegué a la dirección de Intran, encontramos una situación que obviamente era producto de una auditoría que estaba haciendo la Contraloría. El funcionario aseguró que al llegar a Intran se tomaron las debidas acciones. Nosotros lo que hicimos fue rescindir un contrato que estaba vigente conforme a la realidad que tenemos. Esto facilita a esas empresas privadas, a Transcomlator y la agencia de inteligencia Aurix, facilita a esas empresas privadas el control de toda la data para uso particular a expensas del Intran, porque no es un servicio para el Intran, ellos se quedan con la data. Aunque no precisó la hora, el director del Intran aseguró que será este miércoles cuando hable al país sobre el tema. Ya de manera oportuna, en el día de mañana, nosotros le vamos a informar, pero si quieren saber cuál es el proceso en términos de carácter judicial y demás, hay que preguntarle al Ministerio Público. Al abordar a la PEPCA sobre el tema, dijo... Estamos investigando, estamos investigando. Sobre el tema de Transcorlatán, fue abordado el presidente Luis Abinader en la semanal, quien rehusó ofrecer declaraciones. En el mes de agosto, técnicos del Intran informaron que detectaron a la empresa contratada, Transcorlatán, para los servicios de modernización, ampliación y gestión del sistema del Centro de Control de Tráfico y Red del Gran Santo Domingo, estaba alegadamente procediendo a reemplazar dispositivos y reguladores semafóricos sin la debida autorización. Aris Beltré, Noticias S&N. Noticias S&N.